Hola amigos qué tal, un saludo muy grande para todos ustedes y ya con un vídeo final de una explicación sintética de lo que es la enfermedad descompresiva y de las cosas que tenemos que tener en cuenta para evitarla, recuerden que en vídeos anteriores lo he hecho todo desglosado, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es la profundidad a la que vamos a bucear y lo más importante es el tiempo de fondo que vamos a estar en esa profundidad, recuerden que la ley de Alton, las presiones parciales es lo que nos interesa, entonces si estamos no es lo mismo estar en 30 metros 2 minutos que estar 10 minutos, entonces hay que tener cuidado con eso, la acumulación de nitrógeno va a ser mayor por lo tanto la eliminación vamos a necesitar más tiempo, también otra de los puntos que necesitamos saber es la temperatura, entrar conservar nuestra temperatura corporal si bien sea con un traje de la medida necesaria y un semi seco, un traje seco si estamos en lugares fríos y si estamos en lugares con mucha temperatura también se los he dicho en otro vídeo, no bucear simplemente con un trajecito de ser finito si no ponerse algo que nos cuide la temperatura corporal porque también va a ser va a influenciar en la enfermedad descompresiva, también los buceos repetidos, también influye eso, que el intervalo de superficie sea el correcto para ir evitando no los problemas, el nivel de hidratación fundamental siempre estar bien hidratado, tomar mucha agua antes de bucear siempre es preferentemente tomar agua para evitar que eso ayuda a la eliminación de nitrógeno, las personas con obesidad tener mucho cuidado recuerden que las grasas atraen el nitrógeno, o sea al nitrógeno la grasa le gusta mucho el nitrógeno una moneda así decirlo y tarda mucho en soltarlo, o sea vamos a tardar mucho más tiempo, y por último el alcohol, tener cuidado con aquellas personas que vienen a bucear y la noche anterior han tomado alcohol con la resaca o hangover también se llama el término en inglés, que el alcohol para metabolizarlo tardamos 24 horas más tiempo según lo que hayamos tomado, y también aquellas personas profesionales, die master, los instructores del buceo que cuando van a bucear y algunos en el intervalo de superficie vigilar que no tomen alcohol porque yo lo he visto y me ha pasado, así que hay que tener mucho cuidado con eso, con todos estos cuidados podemos prevenir la enfermedad descompresiva, así que tenganlo muy en cuenta, profundidad, tiempo de fondo, temperatura, buceo repetido, nivel de hidratación, obesidad y alcohol, son los puntos fundamentales para prevenir la enfermedad descompresiva, con todos los vídeos creo que he sido muy claro con todo ello, para que lo puedan entender ahora de una manera más firme y concisa, espero que les sea muy útil, compártanlo con sus amigos para que lo sepamos, muchas veces me preguntan que es la enfermedad descompresiva y a veces es muy complicado explicarla en pocas palabras, entonces ahora que tenemos la oportunidad de haberlo desglosado en varios vídeos y explicar cada punto de todo, tenemos ya un panorama bien claro de realmente lo que es la enfermedad descompresiva, un gran abrazo para todos ustedes, nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias.